A las 8.28 de la mañana de este martes, se registró el vuelco de un autobús con 40 personas en el kilómetro 24 en Golfito. Por razones que se investigan, el conductor perdió el control y se fue en un precipicio de unos 10 metros. En total, fueron 24 personas las que fueron atendidas tras este accidente. Somos alertados de un autobús que se sale de la vía a la altura de Golfito, kilómetro 24. A nuestra llegada al lugar, contactamos que un autobús ha salido de la vía. Aproximadamente viajan 40 personas en el autobús. Son trasladadas 24 personas al centro hospitalario de Golfito de Ciudad Neyli, 16 en categoría amarilla, 4 en categoría verde y 4 en categoría raja. Las personas trasladadas fueron remitidas al hospital de Ciudad Neyli y también en Golfito. Al lugar se hizo presente dos unidades del cuerpo de bomberos, quienes atendieron a varias personas atrapadas. Atrapadas, atrapadas dentro del autobús, mas no así prensadas. Hay algunas personas que están siendo valoradas en estos momentos. Ellos indican no requerir traslado, ya que son golpes leves que pueden manejar ellos. Es un terreno quebrado, como ustedes pueden contactar ahí, aproximadamente 6 metros se precipice el autobús y tenemos desconocimiento a qué se dio. Unidades de la Cruz Roja de Palmar Norte, Ciudad Cortés, Ciudad Neyli y Golfito atendieron la emergencia. Este caso quedó bajo investigación.